Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio, durante la semana que finaliza el día domingo 21 de noviembre de 2021. Tema, alma y cuerpo. Texto de oro, salmos. Limpio, te mostrarás para con el limpio. Lectura alternada, salmos y salmos. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello, que tu descendencia pondré sobre tu trono. Porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas los trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad. Y los apacentó, conforme a la integridad de su corazón. Lección Sermón, leeré de la Biblia, Salmos. ¿Quién subirá al monte de Jehová, y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Primero de Samuel Dijo Jehová a Samuel ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Hizo, pues, Samuel, como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, y santificando él a Isaí y a sus hijos, lo llamó al sacrificio. Y Jehová respondió a Samuel No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces dijo Samuel a Isaí ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió Queda aún el menor. Envió, pues, por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo Levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Viendo, pues, David, que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonathan, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, No temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová, tu Dios. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva. Entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, He aquí el día de que te dijo Jehová, He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. También David se levantó después, y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl, diciendo, Mi Señor, el Rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra, e hizo reverencia. He aquí, han visto hoy tus ojos, como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase. Pero te perdoné, porque dije, No extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto, y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitarmela. Juzgue, Jehová, entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿No es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano, firme y estable. Segundo de Samuel Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Limpio, te mostrarás para con el limpio. Mateo Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Dios, el alma del hombre y de toda la existencia, siendo perpetuo en su propia individualidad, armonía e inmortalidad, imparte y perpetúa esas cualidades en el hombre por medio de la mente, no de la materia. La mente divina mantiene todas las identidades, desde una brisna de hierba hasta una estrella, distintas y eternas. Las preguntas son, ¿cuáles son las identidades de Dios? ¿Qué es el alma? ¿Existe vida o alma en la cosa formada? El espíritu o principio divino de todo no está en las formaciones del espíritu. Alma es sinónimo de espíritu, Dios, el principio creador, gobernante e infinito, que está fuera de la forma finita y que las formas sólo reflejan. La ciencia revela que el espíritu o alma no está en el cuerpo y que Dios no está en el hombre, sino que es reflejado por el hombre. Lo mayor no puede estar en lo menor. La creencia que lo mayor pueda estar en lo menor es un error que hace mal. Un punto primordial de la ciencia del alma es que el principio no está en su idea. El espíritu, el alma, no está encerrado en el hombre y jamás está en la materia. ¿Qué evidencia de alma o de inmortalidad se tiene en la mortalidad? Según las enseñanzas de las ciencias naturales, el hombre no ha visto nunca al espíritu o alma salir de un cuerpo o entrar en él. ¿Qué base hay para la teoría de un espíritu residente en el cuerpo, excepto la afirmación de la creencia mortal? ¿Qué se pensaría de la declaración de que una casa estaba habitada y por cierta clase de personas, a pesar de que jamás se vio entrar en la casa ni salir de ella a tales personas y que ni siquiera se las veía a través de las ventanas? ¿Quién puede ver a un alma dentro del cuerpo? El espíritu es Dios, el alma. Por lo tanto, el alma no está en la materia. Si el espíritu estuviera en la materia, Dios no tendría representante y la materia sería idéntica a Dios. La teoría de que el alma, espíritu, inteligencia, habita en la materia es enseñada por las escuelas. Esa teoría no es científica. El universo refleja y expresa la sustancia divina o mente. Por lo tanto, Dios es visto sólo en el universo espiritual y en el hombre espiritual, así como el sol es visto en el rayo de luz que emana de él. Dios es revelado sólo en lo que refleja a la vida, a la verdad y al amor, sí, en aquello que manifiesta los atributos y el poder de Dios, así como la semejanza humana proyectada en el espejo repite el color, la forma y la acción de la persona que está frente al espejo. La identidad es el reflejo del espíritu, el reflejo en formas múltiples y variadas del principio viviente el amor. El alma es la sustancia, vida e inteligencia del hombre que está individualizada, pero no en la materia. El alma jamás puede reflejar nada que sea inferior al espíritu. El hombre es la expresión del alma. Los indios norteamericanos tuvieron algunas vislumbres de la realidad fundamental al llamar a cierto hermoso lago la sonrisa del gran espíritu. Separado del hombre, el cual expresa al alma, el espíritu no tendría entidad. El hombre divorciado del espíritu perdería su entidad. El hombre, reflejando a Dios, no puede perder su individualidad, pero como sensación material o alma en el cuerpo, los ciegos mortales sí pierden de vista la individualidad espiritual. Abandonad vuestra creencia material de que hay mente en la materia y tened una sola mente, a saber, Dios, porque esa mente forma su propia semejanza. No es posible que por medio de la comprensión que la ciencia confiere, el hombre pierda su identidad y la noción de semejante posibilidad es más absurda que la conclusión de que los tonos musicales individuales se pierden al originarse de la armonía. Separad del cuerpo o materia que sólo es una forma de creencia humana la sensibilidad y podréis llegar a comprender el significado de Dios el bien y la naturaleza del inmutable e inmortal. Al separaros de las mutaciones del tiempo y de la sensibilidad no perderéis ni los objetivos y fines sustanciales de la vida ni vuestra identidad. Ese concepto científico del ser que abandona la materia por el espíritu de ningún modo sugiere la absorción del hombre en la deidad y la pérdida de su identidad, sino que confiere al hombre una individualidad más amplia, una esfera de pensamiento y acción más extensa, un amor más expansivo, una paz más elevada y más permanente. Los saludables castigos del amor nos ayudan a progresar en nuestra jornada hacia la rectitud, la paz y la pureza. Al estar dispuesto a llegar a ser como un niño y dejarlo viejo por lo nuevo, dispone al pensamiento para recibir la idea avanzada. Alegría de abandonar las falsas señales del camino y regocijo al verlas desaparecer es la disposición que ayuda a acelerar la armonía final. La purificación de los sentidos y del yo es prueba de progreso. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Pregunta ¿Cuáles son las exigencias de la ciencia del alma? Respuesta La primera exigencia de esta ciencia es No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese mí es espíritu. Por lo tanto, el mandato significa esto. No tendrás ninguna inteligencia, ninguna vida, ninguna sustancia, ninguna verdad, ningún amor que no sea espiritual. La segunda es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debiera entenderse a fondo que todos los hombres tienen una sola mente, un solo Dios y Padre, una sola vida, verdad y amor. El género humano se perfeccionará en la medida en que se evidencie ese hecho. Cesarán las guerras y se establecerá la verdadera hermandad del hombre. No teniendo otros dioses, no recurriendo a ninguna otra, sino a la única mente perfecta para que le guíe, el hombre es la semejanza de Dios, puro y eterno, y tiene esa mente que estaba también en Cristo. Los deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos, ver ciencia y salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos, ni despiertos.